¡Suscríbete! Tú sabes a dolor, sabes a bosque y a mar A luna y a calor, sabes al lago de sal A sonrisa y a recuerdo, a misterio y a placer Tú sabes a dolor, yo vivo en el ayer Tratando de olvidar, para no sentirme mal Eres poesía en otro idioma, que se entiende sin saber Tú sabes a dolor, sabes a bosque y a mar A luna y a calor, sabes al lago de sal Tú sabes a soñar, y a la idea de volver A espumar y a coral, a qué le voy a hacer Tú destrozas la distancia, yo te vuelvo a caminar Tú sabes a dolor, sabes a bosque y a mar A luna y a calor, sabes al lago de sal Tú sabes a dolor, sabes a bosque y a mar A luna y a calor, sabes al lago de sal Así Saltando Tú sabes a dolor, sabes a bosque y a mar A luna y a calor, sabes al lago de sal Tú sabes a dolor, sabes a dolor, sabes a bosque y a mar A luna y a calor, sabes al lago de sal C chce verlo, si絢 sales ¿Qué hago? Tame que a sustentación y a bouke Tame que chletarte ¿Qué hago? Tame que chLA